Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ART un capítulo que se va a basar básicamente en construcción que no he tenido ningún capítulo de construcción, pero digo vamos a subir alguno de construcción como ya sabéis quería hacer un huerto y tenemos por aquí puesto una, no sé si lo he hablado antes o no esto para fundir metal y tenemos aquí empezado en la zona de nuestro huerto hemos puesto una plataforma de metal abajo, de la de piedra y bueno de piedra no es de metal, pero bueno hemos puesto aquí una plataforma como tenemos aquí agua conectado, digo podemos hacer un huerto moderno mirando hacia las vistas del mar, del mar del lago y también vamos a construir nuestra casa ahí arriba, ya por fin que me he decidido a limpiar todo esto, que tengo todo esto lleno de dinos si es que no me puedo mover entre tanto rabo mal dicho y como podéis saber aquí tenemos nuevos dragones porque hemos estado de expedición y tenemos por ejemplo a ese dragón de rocas que es macho y me tiene que venir jesús ahora en un ratillo me tiene que traer una sorpresita también que tenemos por ahí que también que estuvimos grabando para su canal y nos tiramos prácticamente toda la noche metido en la grieta buscando huevos de dragón en nivel alto y tenemos sorpresitas chicos hay bastante sorpresa así que ahora después lo veréis por ejemplo tenéis que este dragón es de jesús tenéis este dragón que también es de jesús y los míos son los dos estos de siempre y ese nuevo ya está es que él abrió ese huevo y le salió gemelo y yo abrí ese y me salió uno solo pero siempre le fastidiaba mucho porque me salían a mí dragones más bonitos que el suyo porque quieren un dragón azul y le salían verdes y así que nada chicos vamos a construir hoy lo que queremos hacer como se me está haciendo pequeño la zona esta principalmente lo quería para dejar los cinos aquí fuera para poderlo dejar aquí fuera y he empezado ya a construir digo porque no os enseño un poco como construyo todo esto y por ejemplo esto como está aquí y eso pues hemos decidido cerrarlo y empezamos a poner por aquí ya marcos de puerta pequeñas hay mods para para poner mmm... como se dice ahora me sale el nombre para poner se va a estar muy justo bueno se puede salir igualmente de todas formas no habéis hecho un rabaguer para subir esto se puede poner aquí perfectamente para poner muros de piedra y obviamente no es pena que no estén puestos aquí porque te ahorra mucho tiempo de de farmeo a ver al final voy a tener que limpiar la piedra muy bien he puesto esto mal por no limpiar la piedra antes y voy a tener que farmear seguramente más puertas más marcos de puertas a lo mejor no tengo 21 así que cuidadito que igual no me hace falta vale fuera tú fuera y vamos a empezar a poner esto aquí vamos a quitarnos el pico me quito esta piedra yo creo que no va a estar lo siquiera a ver por ahí ostras se está colocando pero perfecto eh mira se está encajando más bueno mentiras no se ha encajado bien bueno da igual no me voy a molestar en quitarlo siquiera porque es que es mucho material perciéndose que tiro a la basura y esto lo vamos a poner por aquí por detrás de de esto vamos a meter aquí el metal que hemos cogido mira tengo aquí metal hecho y todo debería recoger ni siquiera se ve que tiene aquí metal hecho ya lo tenemos que recoger ahora después chicos a ver si no me caigo porque como me caigan me hacen las risas bueno aquí igual no pongo más muro porque igual cierro con el invernadero igual lo cierro aquí pero aquí si tengo que poner no se como va a quedar el invernadero al final pero aquí si voy a poner pero allí por ejemplo no voy a cerrar porque igual estorba luego para construir así que ya veremos de todas formas aquí como base de muro el invernadero porque tengo pensado levantar aquí paredes hacia arriba no hace falta cerrar con otra cosa vale vamos a hacer primero el muro y luego ya en el futuro bueno por aquí en realidad si ponemos esto solo vamos en principio no lo voy a poner solo pero por aquí no cabirán los dragones así que por aquí se puede poner ya el muro osea se pueden sacar ya dragones incluso fuera y tenemos aquí a nuestro kingler me habéis dicho que no hay saludos en este vídeo ni nada porque os estoy grabando así en plan improvisando un poco porque no tenía pensado hacer esto y esto os estoy viendo estamos a día 9 hoy día 9 no vais a tener vídeo porque directamente anoche entre que me puse nos pusimos a buscar huevos y todo a prepararnos un vídeo con huevos pues no tuvimos tiempo para 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 no tuve tiempo para grabar y tengo que subir subnautica también tengo que hacer también grabar subnautica tengo que grabar un montón de cosas y debería tener algo adelantado ya que vivo al día y no debería vivir al día probablemente haga algún corte chicos porque igual esto se hace muy pesado no sé no sé a ver vamos a ver aquí lo suyo será poner una Begemut así que ya lo pondré más adelante ya viene este me acaba de asustar mira ahí viene ¿dónde vas loco? ¿dónde vas loco? un cabezón ¿que pasa? saluda hombre saluda que estabas en directo en directo no pero... un cabezón hola chicos ¿que me traes por ahí? te traigo una sorpresa y cogimos ahí abajo mira chicos que pedazo de nivel que tenemos aquí un nivel 70 170 mira si está contento porque lo quiere abrir pero no luego luego no lo voy a poner ¿no? ya que dura 24 minutos ¿quieres? claro no venga venga pues ¿a has aportado 1.000 dragones? pues ahí sigue la pared no se ha caído siquiera pero a mí se va a coger unos cuantos dragones level bajo ok ok Bueno chicos, nosotros vamos a seguir construyendo. Mientras que sale y todo, no sé qué hará. Por aquí igual se aburre. Igual se aburre y se pone a sentarse a mirar el huevo. Pues sí, chicos, hemos pillado un huevo ni nada más ni menos, 170. Que digo yo que ya va siendo, y ya va siendo ahora esto. Lo quiero poner... A ver... Es que no quiero quitar el árbol, porque queda bonito, pero igual me tiene que quitar. Espérate, ahí sí me ha colocado a mí. Ahí está, genial. ¿Por qué no te levantas, compañero? Hola. Cállate, que estaba poniendo eso bien. Ven aquí, ven aquí. Ven, ven. Sí, sí, los cojones. Eso me provoca irritación. Vale, chicos, pues ya tenemos esto por aquí. ¿Quieres que te ayude o algo? No, no, sí, ya tengo casi terminado esto. O sea, al momento no tengo más puertas para poner. Dame setas, que me muero, que he tocado. Corre, corre, dame setas de agua. La madre que no parió. Es decir, si íbamos al Discord en un momento y ahora hablábamos, chicos. Bueno, pues él no se quiere venir al Discord, así que... Bueno, te dejo cuidado del huevo, ¿vale? Tú hagas eso mientras, eso es una tarea muy importante. Yo soy una super nanny. Exactamente, compañero. Me voy a seguir construyendo la casa. A ver, vamos a poner, como queremos que la casa se subiese hacia arriba, obviamente se subiese hacia arriba, se subía hacia abajo, aquí hay que poner un techo, porque esto lo quité, porque me estorbaba por una cosa, pero lo vamos a poner otra vez y vamos a poner escaleras. A ver, como lo tenía puesto, como lo tenía puesto, así era, como lo tenía puesto yo aquí, a ver, la cosa sería que, esto va a ser chungo, 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 que claro, que voy a tener que empezar, esto lo tengo que empezar a demoler, primero porque esto ya no me vale para nada aquí, porque tengo ya la fuerza hecha. Tengo un regalo para ti. Tío, más asustado, que regalo tienes para mí. Es más grande que tu cabeza. Que la lío, ¿sabes? Que la lío. Venga, aquí tienes carbón, ¿quieres carbón? Ahí tienes carbón. Es que teniendo ya la forja, no, pero metal tengo saco. Tus megalosaurus dejan torres perfectas de huevos, tío. Esos que están muy, muy preñadas todas. No me deja poner la escalera aquí abajo, pero que narices es esto. Ay, mierda, y se me mueve por un culazo. Vamos a ver si me deja otra vez ponerlo correctamente, porque si no voy a tener que hacer 200 cortes aquí y... ahí se me ha puesto bien. Ahí está. Vale, podemos hacerla del smithy perfectamente y podemos subir perfectamente, compañeros. Mira como pruebas que suena la escalera, que funcione bien, ¿verdad? Está estable. Se sube bien, ¿no? Se sube bien. Mejoré que las tuyas que tienes. Oye, que las mías dan a un lago. Las mías dan a otro. No, te voy a dar un río de la muerte, mejor dicho. Bueno, ese río, hay muchas cosas bonitas en él, como perlas. Ya tengo que editar también este de esos, chicos. Y ya tenemos la... Uy, que me da un río. Verás como tú... Verás como con el terremoto la liamos. Bueno, vamos a pillar paredes, que tengo aquí paredes. Joder. Que os coge terremotos, tío. Lo que más odio... A ver, me mola un montón el rollo que haya terremotos y tal. Pero los odio, ¿eh? Vamos a meter aquí las piedras. No, no sé si me va a caber. No me va a caber. Tenemos ahí un montón de metal y todo. Mira la de material que tenemos sacado desde que hemos puesto la forja. Y oye, no está nada mal. Tener tanta cantidad de materiales, porque luego, si no... No, no... O sea, no conseguimos nada. Espera, tengo que meter el fabricato. Eh... A ver... Vamos a meter esto por aquí. Y... Vamos a empezar a ponernos... Debería hacerme puertas. Vamos a aplicar una puerta. Para tener eso cerrado al menos. Metal. Una puerta por aquí. Vamos a poner varias. Vamos a hacer varias. Y vamos a hacer varias puertas. Ok. Vamos a irnos ya hacia arriba. Uff. Vamos a poner primero aquí paredes. Que me estoy viendo que me voy a caer. Y... No me interesa mucho caerme. Pues no sé cómo vamos a hacer la casa exactamente. Pero... Speedy Gonzales... No sé dónde se ha ido. Eh... Speedy Gonzales se llama... Su... Tragoncito, creo. A ponerle... Al 170S ponerle un nombre. Tenemos que ir a por veneno. Bueno... Luego iré. Y no se va a morir ni nada. A lo mejor veis el vídeo cortado porque... No me da tiempo a construir todo ahora. Así que... Vamos... Ya iremos viendo chicos. Porque a lo mejor no me da tiempo a construir todo. Ni de coña. Puede ser. Pero no vamos a hacer que sea la casa tan grande. ¿No? O sea... Vamos a hacer que por ejemplo sea hasta... Hasta aquí. Luego pondré ventanas ya donde sea. Como me sobra algo de metal. Podemos poner... Podemos... Es... Otra puerta aquí. Y en el balcón se pueden poner... Pues... No sé. A ver. Tenemos por allí uno. Vamos a hacer el balcón así. Y aquí. Y que sea... De eso tan grande el balcón. Ya tenemos hecha nuestra... Primera base. Bueno... Primera base. Nuestro inicio de base. Porque por ejemplo aquí... Tenemos que poner barandilla. No sé si habrá barandillas de metal. Habrá barand... ¿Hay barandillas de metal? Metal. Cimiento de valla de metal... No... Barandillas de metal. Si hay. Y nos cuesta... Vale. Si hay barandillas de metal. Vamos a hacer barandillas de metal. Y ahora vamos a colocar las puertas. Ahí va. Ahí va. Que se está subiendo solo. ¿Sabes? O sea que estoy moviendo sin querer. Y se sube solo. A ver. Barandillas de metal. A ver. Si interesa hacer estructura. Metal. Eh... Barandillas de metal. Vamos a hacer unas cuantas muchas. Vale. 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 Vamos a coger las puertas. Vamos a empezar ya a poner puertas. Y... No sé si dará tiempo a... Vamos sí. Vosotros nos vais a hacer un corte a lo mejor de tiempo. Pues sí. Tengo que criar... Porque tengo que criar el dragón y tal. Y a lo mejor me enfoco en criar el dragón. No sé qué. No sé cuánto. Pero bueno. Y entre que también tengo que salir todo. Porque construir... Es en plan... Sal de horas. A ver. Esto lo quiero cerrar. Porque claro. Aquí no quiero que suba en principio a nadie. Así que vamos a poner por aquí estructuras. Vamos. En principio a nadie. Esto lo quiero cerrar y ya está. Porque digo poner barandillas pero... Digo... Si voy a poner aquí una puerta digo... ¿Por qué voy a poner barandillas? Quiero que... Quiero que esté dividido esto de la parte de abajo básicamente. Y así ya está dividido. Vale. Ya tenemos esta zona dividida. Y aquí podemos poner nuestro... Fabricator nuevo. Nuestro... Smitty. Nuestro todo. Podemos poner aquí también la... Aquí podemos poner de todo ya. Y lo suyo... Bueno, lo suyo sería que construyésemos otra escalera. Ey. Ojo. Me he hecho una partida en Clash Royale y ya vas así. Te has hecho una partida? Pues todavía me queda un montón, eh. Ya quedan 13 minutos, eh. Estaban tanto. Vale, vale, vale. No te vayas ahí. No me vayas a dejar, eh. ¿Por? No, porque... Tenemos que ver el huevo, ¿no? Es que dejan ansias. Yo te decía esta noche, pero bueno. Esta noche... Los otros compañeros. Es que para eso tenemos... Tres huevos cada uno de 170. Uno... Que te queda. ¿Cómo, cómo? Uno menos que te queda. Bueno, bueno. No pasa nada. ¿Hay más? No, no. Los otros son míos. Pero hay más 160. Hay 150 también. Ya, eso sí. ¿Cómo, cómo? Hay que hacer repartición. Las buenas reparticiones. Claro. Anoche buenas horas que nos tiramos nosotros. ¿Quieres que te ayude algo? No, tío. No, tío. Si con que mides me sobra. Me siento con espectadores. Si te podía haber traído puertas de dinos. Si quieres trasparme traspaso. Pero puertas de estas de... Lo que quieras, pero... Lo que quieras, pero que... Lo que quieras, pero que... Yo qué sé. Se estaba haciendo antes. Se me ha venido el cerco mío. No, pero la necesitas tú para ti. No. No. Mira que buena gente es. Mira que buena gente es. Y me pega encima. Y el otro día te mate. Si. Ya no te voy a dar una picace. Ah, jodete. Ya. Tranquilo que ya conseguiré yo mías, eh. En la superficie o algo de eso. Pensamos en la puta superficie. Yo creo que le pagan, tío. Chicos, decí en los comentarios si queréis ir a la superficie o no queréis ir a la superficie. Pero dentro no un poco, tío. Hay que hacer muchas cosas todavía. Tenemos que... Bueno, esto es el Reaper King. Tenemos que hacer nuestro huerto. Cosas, tío. Yo... Yo voy a hacer ya el huerto, eh. Yo voy a hacer ya el huerto. Yo no. Yo tengo que hacerlo. Hombre, y también te puedes llevar a ti al huerto, compañero. No, no. Eso no. Mira cómo va el huevo, anda. Me suicidio. Hasta luego. Ahí, suicidándonos. Chicos, quedan 11 minutos. Mientras que se abren, ¿no? ¿Que te quieres llevar a tus dragones ahora o qué? Ya me lo llevo esta noche. Ok, ok, ok. Si, lo dejo uno aquí en tu casa. Sí, claro. Que nos tenemos que meter en la misma tribu. Eso también es otra. Porque, chicos, me quiere ir a su tribu. Ya que grabamos casi siempre juntos y tal. Me quiere ir a su tribu porque casi siempre grabamos juntos. Estamos juntos. Y sabéis que los dinos dan como una especie de buffo por estar juntos, ¿sabéis, chicos? Así que interesa bastante. Aquí no se puede poner. Bueno, tenemos puesto aquí una barandilla. Eh... Así que interesa bastante que estemos los dos en la misma tribu. Por el buffo especial. A ver, ¿cómo podemos poner aquí una escalera? Yo creo que aquí voy a pegar una escalera normal. Por ejemplo, aquí que sea doble alto. Porque estoy pensando hacer que esto sea inclinado hacia allí. Así que debería hacer así. Vamos a hacerlo así de momento. Espérate, que si esto quiere que sea inclinado... Madre mía. Bueno, da igual. Lo hago arriba y ya está. Que se ha inclinado de otra forma. O que no voy a tirar paredes en nada, vamos. Se pueden tener así abierto. Todo guay. Todo pro. Las ventanitas de metal son en todo pro. En verdad. Nunca me he hecho una casa de metal, en verdad. Ahora que caigo. A ver, aquí abajo nos interesa poner un marco de ventana. Ahí. Y vamos a poner una ventanita. Porque claro, nos interesa mirar hacia... A ver que hay aquí. Y aquí se le voy a poner una escalera. Normal. Que no sé si hay. Tienen los reyes con un regalito. Los reyes se nos han pasado ya un poco, ¿no? Hace tiempo. LOL. Toma. Te voy a dar otro caquitas. Porque solo tienes uno y necesitas más para crear más fertilizante, tío. Pero si tengo, si tengo que tener un diseño de fertilizante, loco. Pero que necesitas otro. Pero quédatelo tú. Que tú no tienes. Que no sé. Yo te... Mira, he cogido un level 15, luego el de ayer y he cogido ahora unos 100 y pico. 194, que estoy abajo. Pero si yo tengo también, capullo. Bueno, bueno. Lo aceptaré, compañero. Lo aceptaré y pondré un huerto para ti. Para Shinza, ¿no? Hay que tener... Hay que ser productivo, tío. Hay que tener muchos. Tú es que tienes grandes cantidades de bichos, cabrón. ¿Por qué no me dejas cogerlo de aquí, tú? Estará bugueado. No te dejan coger tus dinosaurios. No te quieren, tío. No me dejas sacarlo de ahí, eh. Ya me has metido aquí un dino por la cara. Que no sale, eh. Se da capullo. ¿Por qué te lo hemos permitido en dos horas? En dos días. No lo sé. Cógelo tú, a ver si lo puedes mover de aquí y lo llevas abajo. Mira, tú sí. A mí no me dejaba. A mí no me dejaba, loco. Madre mía, que me estamos liando con los dinos. Mira, ya se me acaban las paredes. Pues nada, chicos. Yo creo que... Haré un corte por aquí de construcción. Y seguiré construyendo más tarde. Y... 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 Por aquí hemos puesto esto. No nos podemos caer. Vale, no nos podemos caer. Píllalo. A ver si te deja ahora. A ver, vamos a coger el... El escarabajo pelotero. Sí, reclamado está. Pero no me deja levantarlo. Levantarlo. ¿Te has más bugueado? Tú sé que te has bugueado. Espérate, me encastigamos. ¡Que te porte bien! ¡Que te ataca! ¡Que te ataca! ¡Que te ataca tú! No, no me ataca. Pues no me deja cogerlo, eh. Joder, macho. 6 minutos. 6 minutos. Pues... Yo voy a hacer un corte por aquí. Que ya se han acabado los techos y tal. Y seguir construyendo más tarde. Y vamos a ver... A esperar a que salga el huevo, ¿no? 6 minutos. Pues voy a pillar veneno. Queda un minuto para que salga. Hagámoslo a apuntar. ¿Y por lo crees que va a salir? Yo creo que va a salir... No sé, tío. No sé. No sé ni quién era el padre. Está super bugueado el padre, me parece. A mí. Yo creo que va a salir marrón. No, tío. El marrón no me mola. Yo creo que salga... Yo creo que salga rojo. O morado, tío. Morado molaría un montón. Guau, blanco molaría un montón. Ostras, si es verdad. Que había uno blanco ayer por allí. Y el azul también que matamos... ¿Qué? Y el azul ese todo guapo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eso estaba flipante. A ver... ¿Qué sale? ¿Qué sale? Que no queda nada, chicos. Y justo hay un terremoto, colega. Siempre. Cada vez que abrimos el juego siempre hay un terremoto. Desde luego, tío. Un segundo... Y salió... Y salió marrón, loco. A ver... ¿Qué tenemos por aquí estas discas? En 1000 de vida. Nada mal. 264 de daño. Bueno, te podría estar mejor, la verdad. Es feísimo, eh. Tendría alguno mejor por ahí. Es feísimo, dice el cabrón. Bueno, chicos. Por aquí haremos un corte ahora. Nos pondremos a... A criar a los dragones. La tele... ¿La habilita? No. Eh... Pondremos a criar al dragón este. Y ya, más tarde, seguiré grabando la construcción de la casa y tal. Mañana tendréis el vídeo este, por la tarde, noche. Nos apaga los aires, que si no, no nos ajustamos. Eso me escucho. Eh... Tendréis el vídeo por este más tarde. Y... Nada. Para vosotros serán segundos hasta tener ya el dragón crecido y seguir construyendo la casa después. También lo veréis. Construyendo la siguiente parte de la casa. Y... Nada, chicos. Hasta ahora.